La Navidad es época de compartir en familia y para quienes emigran de todas partes de América Latina en busca de un futuro mejor, el regreso al hogar es algo muy especial. Y es que ese es el caso de los mexicanos quienes vuelven a su tierra para las fiestas. Jimena Duarte nos presenta una de esas visitas en las que no puede perderse de vista, tristemente, la violencia que se vive en el país. Jimena, cuéntanos. Así es, noticias buenas porque regresan. Se trata de más de 3 mil paisanos que ingresan a México en caravana. Este es el sexto año consecutivo que se organizan de este modo para regresar a sus lugares de origen y protegerse también de la delincuencia organizada y de la corrupción. Esta es la alegría que se respira cuando regresan a sus pueblos. Los reciben como héroes, así los consideran por haber logrado cruzar la frontera. Banderas sondeando, letreros y un sinfín de abrazos es parte de la bienvenida que México le da a su gente. Todos ellos, como Roberto, se fueron a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida, aunque dice con voz entrecortada que no hay nada mejor que estar de vuelta en casa. Después de trabajar mucho tiempo, uno viene a ver a su familia y se emociona uno. Al llegar a San Luis Potosí, los espera este hombre, quien se apoda el alcalde de los mojados. Emigró a los 17 años a Estados Unidos y regresó 30 años después para gobernar a su gente. Nos vamos con el corazón partido y no regresamos por la inseguridad. Y es por esa razón que desde hace seis años se organizan en grupo para recorrer las carreteras de México y así evitar ser víctima de algún secuestro, robo o extorsión. Se tomó la iniciativa de viajar en caravana para estar un poco más seguros. Hasta el momento la caravana ha sido un éxito. Han participado 500 camionetas, 1,500 personas y 900 familias que salieron de Laredo, Texas hacia Querétaro y una segunda ruta que fue de Ciudad Juárez hacia Zacatecas. Con lágrimas en los ojos, con el corazón en alto, Roberto, como miles más, asegura que todo vale la pena con tal de tocar la tierra que lo vio nacer. El operativo paisano del Instituto Nacional de Migración comenzó el 1 de noviembre y termina el 8 de enero. Se prevé el arribo de más de 3 millones de personas que vienen desde Estados Unidos y también desde Canadá y todos ellos vienen a visitar a sus familiares. Regreso con ustedes. Y es que los latinos somos muy de nuestras familias. Gracias, Jimena. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!